Bueno, muy buenos días y gracias por vuestra asistencia a esta comparecencia de prensa. No tengo más remedio que empezar haciendo referencia a los hechos que se vivieron ayer en este país, aunque no sea un tema eminentemente local, porque creo que tenemos todos un poco el alma en vilo, ¿no? Y quiero, bueno, pues trasladar nuestro apoyo a todos los catalanes que se sienten españoles y, por supuesto, a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están peleando por nuestros derechos y por nuestra Constitución en Cataluña y que muchos de ellos, bueno, pues seguro que tienen algún vínculo con nuestra ciudad y, sobre todo, no sabemos si mañana van a tener que requerir de los servicios de gente de nuestra tierra, ¿no? Así que ya te digo, vaya por delante nuestro total apoyo y, bueno, nuestro dolor, ¿no?, por lo que está sucediendo en nuestro país. Entonces, vamos a centrarnos ya en tema local y yo quiero denunciar la absoluta parálisis que se está viviendo en este momento en el ayuntamiento, una parálisis que para nosotros solo puede responder a un interés electoral del Partido Popular y de Ciudadanos. Se están posponiendo decisiones importantes relativas, por ejemplo, al tema de ordenanzas, de las que ya no se habla, o al tema de los presupuestos, los que se debería estar trabajando firmemente y deberían estar ya prácticamente terminados para que pudiesen entrar en vigor el 1 de diciembre. Y muchos nos tememos que esta nueva convocatoria electoral va a hacer que se retrasen temas importantes de ciudad. Desde luego, Vox va a seguir trabajando con la misma intensidad y vamos a terminar de presentar o de preparar las alegaciones que presentaremos a las ordenanzas para intentar hasta el último momento que esta ciudad tenga las ordenanzas que merece y para forzar a que el Partido Popular cumpla sus compromisos electorales. Y en el tema presupuestario, exactamente igual, ¿no? Estamos ansiosos de ver cuál es la propuesta del cambio de Partido Popular y de Ciudadanos. Esperamos que exista, porque desde luego Vox no va a apoyar jamás unos presupuestos continuistas. Queremos que haya una disminución real y notable del gasto superfluo, porque es que si no se reducen los gastos, difícilmente se va a poder cumplir con la bajada de las ordenanzas y de impuestos que se prometió y a la que se van a comprometer en los próximos años, porque entendemos que haciendo lo mismo el resultado va a ser igual. Entonces, queremos ver cuáles son las propuestas de bajada de gasto superfluo y de eliminación de todo aquello que no es útil para los cordobeses de cara a los presupuestos del año 2020. Si no tenemos ese compromiso, si no tenemos esa realidad, Vox, bueno, pues lógicamente estará enfrente. Pero, sobre todo, le pedimos a Partido Popular y a Ciudadanos que dejen de lado sus intereses electorales y que se pongan a trabajar independientemente de que estemos en periodo electoral e independientemente de que alguna decisión que sea buena para Córdoba pueda costarle algún voto. Y, bueno, quedo a vuestra disposición.